¡Ah! ¡Hombres trabajando! Será mejor que vaya a avisarle a su esposa que el día de hoy no llegará a cenar porque tiene una fuerte jaqueca. ¡Hay tiempo fuera! ¡Arbitro! ¡Ah, si será bueno! ¡Los haré chatarra con el burrotanque de la torqueta del desierto! ¡Piloto acopiburro! ¡Piloto acopiburro! ¡Abran la bahía y preparen bombas! ¡Anoche fui a tu casa y me diste calabaza! ¡Ah! ¿Se vende chatarra por kilo? ¡El negocio del conejo sonriente de la armadura usada! ¡Oh, si prefieren, botes de basura! ¡Eso es todo, amigos!